A mí que me entierren con la cabeza puesta Enterito de mis partes, con los ojos en sus cuencas y bien trajeado Eso dijo el condenado Y acabó descuarticiado porque andaba de mal hora por ahí por sonora Ya se le echaba de ver que ya se le veía venir Que completito no se iba a morir Entonces estando bien morrillo se arrancó con un rastrillo Un cachito de nariz Ya se le echaba de ver que ya se le veía venir Que completito no se iba a morir Pues perdió sus tres deditos desgazando unos pollitos Que el loitor no pudo suscir Desafiando a su destino Se cruzó el río Bravo Pago un ojo de la cara, el que yo no oye riñón Pa' costear en su viaje Ya no me lo hicieron guaje De sicario obtuvo un puesto Con la surda fue muy diestro Y empezó lo más honesto Ya se le dejaba de ver que ya se le veía venir Que completito no se iba a morir Desde Michigan a Chiapas los brazos repartieron No hay ni para reconocer Ya se le veía venir Ya se le veía venir que se le estaba echando de pasar A ver Que con los capos él no iba a poder No me cuadran ya las piezas Un cachete y tres orejas No le puedo ni llorar Ay Voy de fosa en fosa común Comprando con mis genes Voy testeando los anejos No lo puedo a comentar Ay Que destino Más fatal No me cuadran ya las piezas No me cuadran No me cuadran No me cuadran De que Ya se le dejaba de ver que ya se le veía venir Que se le estaba echando de pasar A ver Que con su suerte él no iba a poder Este fue el arco cocido De mi hermano el más querido Que un entierro de sede Que con su cruz todas sus flaguideras Sus velas de parafina Sus once misas Sus nueve rosarios Su corona de flores No podrá Tener Y que descanse en paz